Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la edición 2018 de las 500 millas de Indianapolis Bueno, como sabemos este domingo aparte de disputarse el Gran Premio Monaco de Fórmula 1 También se disputaron las famosas 500 millas de Indianapolis en su edición 2018 Y bueno, el piloto australiano Will Power fue el ganador a sus 37 años de edad y ya es campeón tanto de la IndyCar Series como de las 500 millas de Indianapolis Y bueno, ahora vamos con el resumen Bueno, a pocos pilotos los circuitos llamados óvalos le habían quitado tanto como al australiano Will Power Hasta en tres ocasiones el piloto australiano llevó jugándose el título de campeón de IndyCar Tanto con pilotos como Darío Franchitti a la última cita de la temporada Y en tres ocasiones un óvalo dejó de ser su especialidad, lo impidió De hecho en el año 2013, justo el año en que por primera vez Power no llegaba a la cita final con opciones de ser un campeón Sorprendía con una victoria en el óvalo de Fontana Comenzando así un nuevo Will Power Más competitivo en esta especialidad El trabajo tuvo sus frutos en 2014 Cuando Will Power, bueno, consiguió proclamarse campeón por primera vez de la IndyCar Y hasta la fecha única vez en su carrera deportiva Y en 2015 sorprendió luchando por la victoria de las 500 millas de Indianápolis En una edición ganada por el colombiano Juan Pablo Montoya Separado se meta en solo una décima de segundo Bueno, Power demostró que tenía velocidad Que estaba preparado para escribir su nombre en el libro de las famosas 500 millas de Indianápolis Pero no se dio la situación, situación que cambió completamente en este año 2018 Donde con más velocidad que nadie y tras una gestión perfecta de sus recursos Will Power se convierte en el primer piloto australiano en ganar las famosas 500 millas de Indianápolis Lo hace a sus 37 años de edad En la que ha sido su décima participación Una carrera que no ha sido plácida Bueno, los nuevos kits aerodinámicos y el calor Inesperado ha convertido a los autos en vehículos muy nerviosos, casi impredecible Los accidentes con pilotos perdiendo la parte trasera sin aviso Lo que sucedía de forma continua Poniendo a los participantes en aviso Algo que no achantó al piloto Will Power Que no dio opciones a ninguno de sus rivales Power pudo con el ídolo local Ed Carpenter Que con mucha frustración Acepta la segunda posición Y ve como se escapa una nueva oportunidad de conseguir su mayor sueño También pudo con Dixon El mago de la ahorra de combustible Y con Alexander Rossi Protagonista de una buena remontada Pero que quizá enseñó sus cartas demasiado pronto También tuvo su cuota de protagonismo Oriol Serviá El equipo se la juzgó pasando muy pronto Para llegar hasta el final Esperanzado de una nueva serie de banderas amarillas El piloto español lideró un buen número de vueltas Hasta la aparición de una de estas banderas amarillas Pero tan relanzada la carrera No fue capaz de aguantar el liderato Y el final de la misma La fatal de combustible hizo estragos Finalizando la prueba en 17ª posición Con una vuelta perdida Así son las estrategias de todo o nada Y bueno Nadie puede decir que haya sido una carrera sencilla Porque campeón en la prueba como El japonés Takuma Sato El brasilero Helio Castro Neves Y el también brasilero Tony Kanan Terminaron contra el muro También quedaron Seish Karam Sebastián Burdé Cale Keiser Ed Jones Takuma Sato Y una heroína americana Danica Patrick Que debe terminar su carrera deportiva En forma de accidente prematuro Una despedida que aunque plausible Nunca se esperaba tener La victoria le sirve además A Will Power Para ponerse al frente De la clasificación general Con 274 puntos Por los 263 de Joseph Newgarden O los 243 que ahora comparten Los pilotos Scott Dixon y Alexander Rossi Y no descansa la IndyCar En una semana Va a haber una cita doble En las calles de Detroit Mientras Will Power saborea la leche Mientras Mientras plaman su cara En el Borch Warner Y bueno Con esto me despido Nos vemos Adiós Camifuera Chao